Buenos días, Luisa Víncula, el 16 de la selección peruana de fútbol que logró el tercer puesto en la Copa América, nos ha abierto las puertas de su casa y nos ha prometido que te va a mandar la camiseta que usó en el último partido por el tercer puesto, ¿verdad Luisa? No dice, no dice. Me parece un poco difícil porque se le había prometido a mi papá, ¿no? ¿Qué tal la experiencia? No lo comprometas. No te preocupes, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, señorita. Viéndola aquí en Buenos Días Perú, pues pasó muy rápido, de 6.30 a Buenos Días Perú. Ajá, me cambié, me cambié. Cuéntanos. Más la veíamos en la cancha, ¿no, ahora? Me parece extraño verla allá en el panel. ¿Y tú te vas a cambiar o no te vas a cambiar? ¿Cómo estás? ¿Cómo han llovido esas propuestas, Luis, después de lo que ha sido esta gran Copa América para todos ustedes? No, no, todavía, como te digo, no sé nada, ¿no? Mi representante es el que ve mis cosas y ahorita lo único que pienso en cristal, en un rato ya me tengo que ir a entrenar, así que todavía no sé nada, ¿no? ¿Cómo has vivido estos momentos para la selección, Luis? Eras uno de esos jugadores, de pronto, que no llegaban con la etiqueta de figuras, pero que han hecho una gran Copa América. ¿Cómo lo has vivido a tu manera? Sí, sí, bien nos dijo el profe que con las lesiones de Clavio, de Jefferson, de Cachito y los demás que se lesionaron, perdíamos un poco de jerarquía por los jugadores que eran, pero no perdíamos potencial, ¿no? Los que teníamos que ir, tenemos que esforzarnos y eso tratamos de hacer, ¿no? Ahora, ese pase que le das a Paolo Herrero en el último partido frente a Venezuela, terminó de cerrar lo que fue tu participación, ¿no? Fue preciso, en ese momento lo viste, ¿cómo fue? Sí, 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 gracias a Dios, me salió un buen pase, así que el hombre me debe la mitad de su premio de goleador, porque con ese gol hizo cinco, ¿no? Así que espero que se manifieste con algo, ¿no? Claro, claro, que repartan, ahí imagínate todos los premios que van a tener, pero ¿cómo ha sido también la convivencia con ellos? Hemos visto el mejor ánimo, bueno, veíamos también que Vargas te lapeaba, ¿cómo puedes permitir eso? No, 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 no me lapeaba, así que el loco es demasiado cargoso, es hiperactivo, ¿no? Así que, y yo a veces no me dejaba, entonces él arremetía con más fuerza todavía, así que, pero lo bueno es que se formó un buen grupo, un bonito grupo, así que, yo pienso que eso fue la, la gran clave de lo que logró la selección, ¿no? Es un gran momento para ustedes, ¿no? Han estado incluso en la reinauguración del Estadio Nacional, con el presidente, ahora lo que le pasó a Carmona, pobre Carmona, ¿no? ¿Por qué te burla? No, 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 no. ¿Cómo se va a ir de frente y no saludar al presidente Alan García? Imagínate, nervios, los nervios. Misambo es un, un buen tipo, ¿no? Un estupendo tipo, pero, es muy despistado, ¿no? El, justo cuando vi que, que me había saludado, lo llamé y me dijo, ya, nervo, a mí siempre me pasa algo, mis, pero él es una extraordinaria persona, ¿no? Él no, no creo que lo haya hecho de mala fe, sino que lamentablemente no, se despistó y no, y no lo saludó, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hay otra, hay otra pregunta que te quería hacer con respecto a, ¿cómo van a tomar ahora ustedes, los, los futbolistas que regresan al país, que regresan a sus equipos, en este caso, Cristal juega este fin de semana con Melgar, es como que pisar tierra, ¿no? Volver al llano, de pronto, después de estar todos embriagados de gloria. Sí, 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 bien lo dijo el profe, ¿no? Que todavía no, no hemos ganado nada, la, la verdadera meta es el Mundial de, de Brasil, ¿no? Este no es, solo un medio para, para ir ganando terreno que, que habíamos perdido, así que, ahora, como te digo, ya, la gente está pensando en sus clubes, ya cada uno realiza sus clubes, nosotros ya, los de Cristal estamos pensando en, en el fin de semana Melgar y, hoy ya está tarde, de ir mejorando el nivel de, de Cristal, ¿no? Bueno, esperemos entonces que sea así, es lo que todos los peruanos quieren, además ustedes ya, eh, aparecen en todos lados, van a, me imagino que desfilar por todos los programas, tienen que venir por acá también, a, a los compañeros, a todos, traerlos acá, buenos días Perú, Luis. Está bien, traerlos a, a, buenos días Perú, no. Listo. Te comento, Romina, que aparte de, de traer la medalla, eh, también Luis, este, ha traído, digamos, un, una, una, una gran noticia, una grata noticia, él va a ser padre, ¿para cuándo estaría naciendo Luis Fabiano? No, no, para los primeros días de, de agosto ya, voy a tener a mi hijo, ¿no? Tú hiciste una promesa, Luis, antes de, de irte, ¿verdad? Sí, 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 sabíamos que, que teníamos que hacer una buena copa, yo le, le prometí a, a mi, a mi, a mi hijo que iba, que iba a, que iba a traer una medalla para él y, a ver, se pudo dar, ¿no? Listo, ¿cómo te ha recibido la familia, la gente ahí por el barrio? Eh, ¿te sigue diciendo Usain Bolt, el hombre más veloz del mundo o ya te cambiaron de chapa? No, no, en el barrio, en el barrio nunca me ha dicho Usain Bolt, ¿no? ¿Cómo te dicen en el barrio? Usain Bolt la tengo ya desde 2009 que me la puso el, el tío Cuto, así que, este, en el barrio siempre ha sido Lucho, ¿no? Siempre Lucho para, para la gente de mi barrio, Lucho, Don Nero, ¿no? Pero, Usain Bolt recién la tengo desde 2009 que, que me la puso el guagua, ¿no? Ah, ya, bueno, pues, muchas gracias Luis, entonces, por este contacto, en verdad, felicitaciones, la gente, lo has visto, lo has sentido, lo estás viviendo, imagino que debe ser una sensación alucinante, el cariño y, y el reconocimiento, algo que, de hecho, los futbolistas y sobre todo los peruanos siempre han pedido. Sí, 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 la verdad que el recibimiento fue una de las cosas más bonitas que me ha pasado en el fútbol, no, nunca había visto tanta gente, contenta, así que, esperemos seguirle ganando alegría al público peruano.